Marina, Marina, Marina Tu boca yo quiero besar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Tu boca yo quiero besar Mira como sufro, tú debes amarme No debes marginizarme Oh no, 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 no Mira como sufro, tú debes amarme No debes marginizarme Oh no, 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 no Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Tu boca yo quiero besar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Tu boca yo quiero besar Mira como sufro, tú debes amarme No debes marginizarme No debes marginizarme Oh no, 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 no Mira como sufro, tú debes amarme No debes marginizarme Oh no, 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 no Ya no, 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 no Ajá, I love you Justo Gracias.